Tras el incendio en la mansión de Hassan Ali todos se mudan a la casa de Kagata y Yildiz. Ender siente que es malo para ella que todos estén tan unidos. Sahika asegura que está feliz por ello. Mientras, Ender, piensa en la forma de acercarse a Hassan Ali. Kaner bromea asegurándole que sería una buena idea que el jefe tuviera su cara en una moneda. De nuevo da en la clave para Ender que encuentra una posible forma de sorprenderlo. La mujer encarga un nuevo logo para Kuyu Holdin que incluya el perfil de Hassan Ali y una melena de león creyendo que con ello será capaz de impresionarlo, pero en su búsqueda descubre a un Hassan Ali harto de Sahika, y es que, ahora que viven en la casa de su hijo deben fingir que son un matrimonio bien avenido y ella está encantada con eso. Sobre todo en el momento en que Sahika insiste en que sería el momento idóneo para tener un bebé. Ender se acerca a Hassan Ali y le asegura que todos en la empresa hablan sobre su matrimonio insinuando que Sahika lo manipula y busca quedarse con su fortuna, entonces, Hassan Ali teme por su reputación. Ender le insiste en que puede ayudarlo. Esta vez, Hassan Ali acepta, pero se desvincula de sus actos. Ender se pone manos a la obra, buscará la forma de conseguir el divorcio. Su primera opción es hacer parecer que Sahika es infiel a Hassan Ali, pero pronto lo desecha, es algo muy simple como para engañar a la astuta mujer. Por lo que prepara algo mucho más complejo. No será la única que inicia un plan para ello. Hassan Ali pide a Seda y que haga algo para poder divorciarse de su esposa. El hombre de confianza del empresario pronto encuentra una opción válida, hacer que parezca que Sahika está robando a la empresa. Creará una cuenta a su nombre e irá traspasando pequeñas cantidades de dinero. Ender cree que puede aprovechar la ocasión para deshacerse de todos sus enemigos al mismo tiempo, hará que Sahika envenene a Hassan Ali, como la mujer graba una conversación con el jefe en donde hablan sobre la forma en que la sacarán de su vida y posteriormente se la muestra a Sahika, quien rápidamente piensa en la solución mágica, envenenar a su esposo. Pero el plan de Ender es mucho más retorcido. La mujer avisa a Hassan Ali de lo que pretende hacer su actual esposa y le tienden una trampa haciéndole creer por unos segundos que realmente ha cumplido con éxito su objetivo. Seda y lograba todo y Hassan Ali le presenta los papeles del divorcio a Sahika, a quien no le queda más remedio que firmar, por primera vez se ve vencida, pero, ¿cómo ha podido suceder? Ender es la única persona que conocía su plan, por lo que se convierte en su principal sospechosa. Para confirmar su traición se muda a su casa. Kaner y Ender no tienen más remedio que permitirle vivir con ellos, de lo contrario, sospecharía sobre sus intenciones reales. Desde ese momento, la presencia de Sahika en la casa de los hermanos Celebi se convierte en una pesadilla. Al mismo tiempo, la hermana de Kaya inicia una nueva estrategia para poner nervioso a Hassan Ali y ganar tiempo para evitar el divorcio. Simplemente se dejará ver por los locales de moda y alternará con otros hombres consiguiendo su objetivo. En la empresa, Ender nota como el comportamiento de Sahika no pasa desapercibido para Hassan Ali, cualquiera diría que está celoso, pero él intenta tapar su malestar alegando preocupación por su reputación. Sahika continúa fingiendo que se está viendo con otros hombres provocando una reacción inesperada en Hassan Ali, quien trata de responderle con la misma moneda. Él se casará con Ender. Yildiz despierta en el hospital tras el incendio creyendo que tan solo han pasado unas horas desde que todo ocurrió. La chica se preocupa por Kagatai, sobre todo cuando no ve a nadie cercano a ella. Los médicos la observan con detalle y ella nota que algo extraño ocurre. A Suman acude rápidamente, todo parece un milagro, pero de momento nadie puede decirle la verdad de lo que realmente pasa a Yildiz. Y es que han pasado cinco años desde el terrible suceso. La chica entró en un sueño profundo tras el incendio y ha despertado ahora. Su salud parece estar perfecta pero, ¿cómo decirle que han pasado cinco años? Las cosas han cambiado mucho para todos. Ahora, Hassan Ali lo ha perdido todo tras ser traicionado por Sedai, su mano derecha. El empresario se gana la vida regentando un puesto de kebabs callejero con la ayuda de Omer. Sahika, por su parte, no es la misma mujer. Ahora no queda rastro de la maldad que había en ella. Vive con Hayati, que es su manager, pues ella y Zera forman un grupo musical. Sin embargo, en Estambul no logran arrancar en parte a las malas artes de alguien, Ender. La hermana de Kaner vive felizmente casada con el ahora presidente de Kuyu Holding, Sedai, y ha roto toda relación con su hermano. Kagatai, por su parte, ha rehecho su vida con la persona más inesperada, Kansu, que parece haber logrado su objetivo. La mujer derrocha maldad y se comporta como la verdadera madre de Halitkan. Cuando Asuman le revela toda la verdad a Yildiz, esta parte es la más dolorosa. La chica no comprende cómo su madre ha podido dejar la custodia del pequeño Halitkan en manos de Kagatai. Y es que el hijo de Hassan Ali vive absorbido por su esposa, que mantiene una relación muy cercana con Ender. Kansu está feliz. Ha conseguido lo que quiere, estar con Kagatai y ambos viven en aparente felicidad con Halitkan, quien los llama papás. Yildiz intentará por todos los medios acercarse a su hijo pese a las reticencias de Kansu. Será entonces cuando Kagatai tome partido y acerque al pequeño a su verdadera madre. Ha llegado el momento de que se reúnan. Kansu no piensa permitirlo y, con el consejo de Ender, buscará la forma de deshacerse de Yildiz, esta vez será para siempre, pues solo ella empaña su felicidad con Kagatai. Descubrimos uno de los grandes secretos de Hassan Ali cuando llega el aniversario de alguien muy especial para él, pero también para Feride. Resulta que el matrimonio tiene una hija. Pero la pequeña murió a los dos meses de nacer, Aukuyuku. Ambos acuden a visitarla en su aniversario cada año, pero nunca antes se habían encontrado en el cementerio. Feride se sorprende al ver allí a su ex marido y ambos mantienen una conversación muy especial sobre el pasado. Hassan Ali cree que es la mejor madre del mundo a pesar de que durante años le impidiera ver a su hijo. Es algo que nadie conoce, ni siquiera Kagatai. El matrimonio nunca compartió tal pérdida con su hijo. Sin embargo, Hassan Ali tiene ahora otra batalla abierta con su hijo. Después de que Kagatai le confirmara sus planes para vender su empresa y establecerse en el extranjero, el empresario no tarda en urdir un plan para impedirlo. Sedai se encargará de evitar que se reúna con los inversores que planean comprar su negocio. Cuando el chico lo descubre, inmediatamente piensa que alguien ha intervenido para evitarlo. No tarda en sospechar que no es otro que su padre y tiende una trampa a su hombre de confianza. Sedai no tarda en caer en ella confirmando a Kagatai que su padre está detrás de la cancelación de la venta. Desde ese momento, Kagatai se marcha de la empresa y pone fin a su casi recién recuperada relación con Hassan Ali. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.